Atención, estoy sorteando un set de 10 muñecos a elección de Casimocho Solo tenés que estar suscripto al canal y darle like a los videos ¡Muchas suertes! ¡Casimocho TV presenta! ¡Muchas suertes! ¡Vamos a la casa de Goku! ¡Adiós Chucky! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Espero que te hagan la casa algún día! ¿Por acá? No, por acá no era. ¿Dónde está la salida? Por acá no era. Perdón, hace mucho que no estoy por acá. No me acuerdo por dónde se salía. ¡Ah! Por la puerta. Por la puerta. ¡Ja, ja! ¿Todo bien, caballero? ¡Sí, sí! ¡Todo bien! ¡Ok! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Vamos a la casita! ¡Tututututu! ¡Ya vamos de llegada! ¡Ya vamos de llegada! ¡Vamos! ¡Ahí ya veo el pueblo! ¡Buenísimo! Bueno, espero que esté Goku en la casa. ¡Sí le puedo pedir eso! ¡Hola, gente! ¿Cómo andan? ¿Están disfrutando? ¡Ay, qué bonita casa! ¡No la había visto! ¡Muy bonita! A ver si me invitas un día a jugar a los videojuegos, Vegeta, ¿eh? La casa de Whitsonder. ¡Qué bonita que es! Pero se ve mucho para adentro. La casa de Moshi. ¡Ay, qué linda que está! ¡Ahí ya veo la casa de Goku! ¡Vamos a preguntarle! ¡Justo al lado de mi casa queda la casa de Goku! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, Goten! ¿Cómo estás? Quería preguntarte si estaba tu papá. ¡No! ¡Mi papá está como siempre peleando contra Vegeta! ¡Se encuentran atrás en la montaña! ¡Ah! Bueno, bueno, buenísimo. Gracias por la información. ¡Muchas gracias! Eh, ¿dónde me dijo atrás en la montaña? ¿Qué montaña sería? A ver, ¿por acá hay alguna montaña? No lo sé. A ver, debe ser ahí arriba. Debe ser por ahí atrás. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Goku! ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? No lo estaría viendo por acá. ¡Goku! ¡Ah! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá creo que los veo! ¡Mirá! ¡A ver, a ver! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Ahí los veo, Goku! ¡Vamos! ¡Uy, cuidado con los patos que no me piquen! ¡Les tengo miedo a los patos! ¡No me piquen! ¡No me piquen! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Llegó casi Mocho! ¡Vine a jugar con ustedes! ¿A qué están jugando? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se sienten golpes? ¡Espera, Goku! ¡Parece que vino alguien! ¡Ven, déjame despegarme! ¡Oh, sí! ¿Quieres seguir luchando? ¡Entonces no te importa nada! ¡Bueno, voy a vencerte! ¡No! ¡No podrás contra mí! ¡Vamos a demostrar de una vez por todas quién es el mejor! ¡Claro que soy el mejor yo! ¡Siempre soy el mejor! Eh, eh, ¿se están jugando a la mancha? ¡Mancha! ¡Mancha! Eh, no, no están jugando a la mancha. ¿Por qué no? Eh, ¿podrían dejar de pelearse todo el tiempo peleándose? ¡Ustedes dos son muy fuertes! ¡Son los más fuertes del universo! ¡Por favor, muchachos! ¡Basta! ¡Basta de pegarse! ¡Me pongo en el medio! ¡Me pongo en el medio para que no peleen! ¡No peleen, chicos! ¡Chicos! ¡Pelear es malo! ¡No, no te tira, Goku! ¡Goku te van a tirar! ¡Goku te van a tirar! ¡Basta, chicos! ¡Cortenlo un poco! ¡Basta de pelear! ¡Basta de pelear! ¡No me voy a enojar, eh! ¡Basta de pelear a la una! ¡Basta de pelear! ¡No me estarían haciendo caso, muchachos! ¡Vuelvan para acá! ¡Guapa! ¡Casi me caigo! ¡Amigos! ¿Dónde están? ¡No me hagan correr! ¡No me hagan perseguirlos, por favor! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Basta! 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 ¡Goku! ¿Y Vegeta? ¿Vegeta? ¿Le ganaste, Vegeta? ¡No lo sé! ¡Creo que se cayó! ¿Vegeta? ¿Vegeta? ¡Ahí está! ¡Para! ¡Ahí está! ¡Para! ¡¿Qué pasó, Vegeta? ¡Nada! ¡Me estás molestando y me interrumpís en la batalla! ¡Así no puedo pelear! ¡¿Qué pasó, Casimocho? ¿Qué andas haciendo por acá? Este... Los vine a visitar para... Porque les quería preguntar el tema de ese... Las esferas del dragón que me dijeron que me iban a prestar ¿Las esferas del dragón? ¿Y para qué querés las esferas del dragón? ¿Cómo para qué los quiero? ¿Cómo para qué las quiero? Pero si yo se los expliqué... Para revivir al niño rata... ¿Quién las esferas del dragón? ¿Así lo puedo revivir? ¡Ja, ja, ja, sí, es verdad! Entonces, ¿y bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? ¿Qué? ¿Cómo con qué? Si me van a dar las esferas del dragón... Pero nosotros no las tenemos... ¿Cómo? ¿Cómo que no las tienen? Si me dijeron que... Que ustedes tenían las esferas del dragón... Que si juntaba siete esferas del dragón... Me podía transformar... Digo, pedir un deseo... Claro, pero nosotros no tenemos las esferas... Si te podemos decir cómo buscarlas... Ah, bueno, está bien... Si me dicen cómo buscarlas... O me ayudan a buscarlas... Eh... Yo encantado de la vida... Mira, esto que tengo acá en la mano... Es el radar de las esferas del dragón... Eso es un radar... Parece una pizarra mágica... ¡Ja, ja, ja! No, no, es un radar... Pasa que lo fabricó de una pizarra... Sí, mi mujer lo hizo... ¿Quieres que te ayudemos a buscar la primera esfera del dragón? ¡Oh, me encantaría! Sería un placer, sería un lujo... ¡Re chocho de la vida! ¡Vamos a buscar las esferas del dragón! Bien, si no me equivoco... Tiene que ser por acá... A ver, a ver, a ver... El radar, el radar dice... Sí, sí, ahí atrás... Vamos con cuidado, eh... Porque nunca se sabe lo que nos podemos encontrar... ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Mira, vení, mira! ¡Venga, vení, que es convencí, convencí! ¿Esos son? ¡Sí! ¡Es Freezer y Cell! ¡Son Freezer y Cell! ¿Qué hacen acá? No me digas que están buscando también las esferas del dragón... ¿Y por qué crees que quieran tener las esferas del dragón? Quizás quieren revivir al niño rata... Así modo yo no seas tan tonto... Seguramente quieren hacer alguna maldad... ¿Dominar al mundo o algo? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Tendríamos que enfrentarlos? A ver, escuchemos qué dicen... ¡Vamos, Freezer ignorante! No puede ser que no encuentres las esferas del dragón... ¡Ay, como si tú fueras mejor que yo! Me dijiste que las esferas estaban por aquí y no aparecen... Solo hay que seguir buscándolas... ¿Sabes lo que te estás buscando vos? ¡Una golpiza! ¿Qué quieren de ti? Se me reen las medias... ¿Así querés pelear? ¡Alto! Soy Goku y no permitiré que encuentre las esferas del dragón... Se acabaron sus fechorías... Se acabaron sus intenciones malvadas... Se acabó, se acabó, se acabó... ¡Ah! Te salvó la campanita... A vos te salvó la campanita... ¡Ahora sí les tocó el 8! ¡A pelear! Y comienza la batalla entre Goku y Shed y Vegeta y Freezer... ¡O Freezer y Vegeta es una mezcolanza entre todos! ¡Piña va piñadera y te están matando! ¡Que gane Goku, que gane Vegeta por favor! ¡Que me tienen que ayudar a buscar las esferas del dragón! ¡Vamos, Cell! ¡Vete a tu casa! ¡Están peleando! ¡Mirá, Vegeta se ha centrado en Cell! ¡Y Freezer se ha centrado con Goku! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará esta batalla? ¡Se están dando duramente! ¡Sí! ¡Vegeta le ganó a Cell! ¡Vegeta le ganó a Cell! ¡Vegeta! ¡Dale, Vegeta! ¡Ayúdalo, aunque sea Goku! ¡Dale, déjalo! ¡Bueno! ¡Ahí va, mirá! ¡Ahí va! ¡Pegalo también a esa Freezer! ¡Sí, sí, mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tuve que ayudar a Goku a derrotarlos! ¡Yo ya podía! ¿Por qué te metiste en mi pelea? Porque eres un insecto y no sabes pelear. ¡Muy bien, caballeros! ¡Ahora buscamos las esferas del... ¡Oh! ¡Sí, ya nos repusimos! ¿Creen que pueden derrotarlos? ¡Sí! Porque tenemos una nueva técnica para enfrentarlos. ¡Freezer, a fusionarse! ¿A fusionarse? ¡Oh, sí! ¡Ah, la piruleta! ¡Ah! ¡Es, es, es Cell Free! ¡Cell Free! ¡Cell liberado! ¡Cell libre! ¡O Freezel se puede llamar! ¡No lo sé! ¿Cómo te gusta llamarte? ¿Freezel o Cell Free? Este, no me lo puse a pensar. Creo que es Freezel. ¡Wow! ¡Entonces tenemos la fusion de Freezel! ¡No lo puedo creer! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos! Vamos a preguntarle entonces al jurado ¿Qué opinas sobre la fusion de Cell y Freezer? Señor, jurado... ¿Jurado? Eh, eh, jurado... ¿Jurado? Eh, señor... Bueno... ¡No sé! ¡Chancho, chancho! ¿Cuánto puntaje le das? ¿Qué puntaje le...? No me responde el chancho ese. ¡Casimón, yo te estás volviendo loco! ¡Ja, ja, ja, ja! Dice hace rato que me estoy volviendo loco. Es por hacer dos videos por día. ¡Entonces! ¡Si de fusiones se trata! ¡Goku, vamos a fusionarnos! ¡Sí, papá! ¡Oh, la piruleta! ¡Por dos! ¡Mirá, mirá! ¡Se llama! ¡Es, es, es Gogeta! ¡Gogeta! Pero no entiendo. La otra vez en el capítulo anterior te fusionaste como Vegito. ¿Por qué ahora te fusionas como Gogeta? ¡Es que puedo fusionarme de las dos maneras! ¡Depende quién predomine la fusión! ¡Ah! Y con esto explicamos el error del capítulo anterior. ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Entonces voy a ir a pelear contra Spreezaboo! ¡Cuando quieras, idiota! ¡Ja, ja! ¡Mirá, le dijo idiota! ¡Idea grandota! ¡Ja, ja, ja! ¡Y comienza la batalla entre Serfri y Gogeta! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Gogeta! ¡Tú porque diablos! ¡Voy a ir a ayudarnos! ¡Toma! ¡Vamos a acabarlo rápidamente para poder buscar las escuelas del dragón para salvar al niño rata! ¡No te metes, Cacimocho! ¡Puedes morir! ¡No, no me importa! ¡Voy a destruirlo también! ¡Porque la bandera del amor me va a ayudar para destruirlo a este monstruo! ¡Mucha bandera! ¡Mejor pelear con los cuyos, Cacimocho! ¡Claro, claro! ¡Vamos a destruirlo! ¡Y le estamos dando una paliza al monstruo verde este que no puede! ¡No sabe de dónde vienen las piñas! ¡Ja, ja! ¡Siempre quise pelear junto con Goku! ¡Y lo estoy logrando! ¡Estoy cumpliendo mi sueño! ¡Tenemos que derrotarlo! ¡Vamos, rápido! ¡Pégale! ¡1, 1, 2, 1, 2! ¡Ale, ayúdame! ¡Pero no me dejes sola, por favor! ¡Que no me pegas! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo acabamos! ¡Lo acabé! ¡Lo acabé yo! ¡La última piña se la pego! ¡Ay, este Cacimocho! ¡Sí le pego a las piñas yo! ¡Ja, ja! ¡Soy un campeón! ¡Ay, qué bonito soy! ¡Muy bien, Goku! ¡Entonces vamos a buscar la esfera del dragón! ¡Tiene que estar por acá en algún lado! ¡Ellos no la pudieron encontrar! ¡Pero nosotros, gracias a nuestro radar! ¡Tenemos que encontrarla por acá! ¡No sé! ¿Seguro que marca por acá? ¡Sí, por supuesto! ¡El radar nunca falla! ¡Ok, ok! ¡Entonces a buscarla! ¡A ver, a ver! ¡Espera, espera! ¡No se la habrá llevado el cerdo! ¡Por ahí se la comió el cerdo ese! ¡Mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Acá la encontré! ¡La encontré! ¡Tengo la esfera! ¡Tengo la esfera del dragón! ¡Sí, sí! ¡Qué felicidad! ¡Tengo la primera esfera! ¡Ya pronto voy a poder revivir al niño rata! ¡Sólo me faltan seis! ¡Espera, mi niño rata! ¡Pronto consigue todas las esferas del dragón! ¡Y volverás a la vida! ¡Sí! Espero que te haya gustado este video. No olvides dejarle like y suscribirte al canal si no estás suscrito. Dejame en los comentarios qué fusión te gustaría ver en el show de las fusiones. ¡Y pronto, el niño rata volverá a la vida! ¡No te pierdas los episodios! ¡Chau! Y no olvides pasar por el canal de Nabu Dabes, el hermano de Casimocho, el creador de todas las canciones de Casimocho TV. ¡Suscríbete! Y en el mismo lugar, pero un tiempo después No es por casualidad, nos volvimos a ver Yo te quise encontrar, y sé que vos también No estás ya de negar, bebé Si yo soy para vos, si vos sos para mí Báilemos esta noche, nos perdemos por ahí Si lo dudamos así